El partido amistoso es que ellos vienen a una visita a nuestro predio, ya supieron venir tiempo atrás, así que bueno, vuelven a repetir la visita, así que nosotros totalmente agradecidos por eso y bueno, preparándonos sin perder de foco lo que tenemos en el partido más importante del año, el fin de semana, el domingo. Excelente. ¿Y qué categoría trae Bengrano esta noche? Lo que no tengo mal entendido, viene Primera Local, algunos jugadores de Reserva de AFA y de Cuarta de AFA. Perfecto. Digamos, va a ser un partido lindo, ¿no? Y de cara a lo que va a ser el encuentro que tiene Rivadavia el día domingo, partido de semifinal contra el Atlético. Exactamente. Por eso te remarcaba ahí, entre comillas, simplemente que es un partido amistoso, pero la verdad es que creo que todos los jugadores de fútbol desean jugar contra un equipo como Bengrano de Córdoba. Así que la verdad es que creo que están los chicos bastante entusiasmados, pero te vuelvo a repetir, todo para preparación para el partido más importante que tenemos el fin de semana, el Atlético. Y te pregunto, profe, con respecto a los jugadores, ¿algunos jugadores se van a guardar, van a jugar pocos minutos para este partido de esta noche, que es un partido amistoso? ¿O plantean detener el equipo titular de cara también ir viendo y afinando para lo que va a ser el encuentro del domingo? Sí, esas decisiones las toma Diego. Por ahí podemos consensuar y seguramente se van a repartir los minutos de juego para tratar de hacer lo más parejo posible. Siempre teniendo en cuenta que ayer se jugó fecha de ligo, al menos nosotros, varios jugadores han participado, entonces por ahí hay que repartir cargas, como quien dice. Y te hago una consulta con respecto a eso que estuvieron jugando partidos entre la semana. ¿A qué se debe que se modificó y ahí hubo partidos de liga entre la semana? No, se juega el partido amistoso, porque jugamos, salió la invitación, la posibilidad, mejor dicho, de jugar contra Belgrano y la verdad es que si vos, hoy es el día de práctica, ni jugar contra un equipo como Belgrano, la verdad es que a uno lo sirve, lo potencia mucho y te sirve de preparación para lo que viene. Entonces es una linda medida para de preparación lo que viene. Excelente. ¿Cómo viene el equipo de cara también pensando para el encuentro del domingo, que es una gran semifinal, ¿no? Y es un duro rival el que van a tener el domingo, que es el Atlético de Santa Rosa. Sí, la verdad es que tratamos de prepararnos lo mejor que se pueda. Como te lo dije varias veces, creo que te va a ser la tercera vez, tenemos el partido más importante del año, el día domingo en nuestra cancha. Lo estamos tomando de esa manera. El Atlético es un equipo, un rival muy respetable, así que vamos con muchísima gana y expectativa para lo que viene. Y te quería consultar, ¿llegan con todos los jugadores al 100% o hay algún jugador que no van a tener disponible el día domingo? No, están todos los jugadores disponibles al 100%. Perfecto, perfecto. Y con respecto al partido del domingo, hablando, ¿hacen alguna concentración o simplemente, digamos, se reúnen el día domingo? ¿Tienen alguna, digamos, alguna táctica del fin de semana de cara a la semifinal? No, con respecto a la táctica, eso lo maneja Diego, el que por ahí más analiza la forma de juego, la posición de jugadores, el equipo, eso lo decide Diego. Después con la logística de concentración, nosotros no lo estamos haciendo, así que bueno, vamos a tratar de salir por la misma línea. Creo que cada jugador que pertenece al plantel sabe lo que se busca con la concentración, que es el tema de la buena alimentación, el cuidado, y creo que ellos lo tienen más que claro, lo que tienen que cumplir para estar lo mejor que se pueda el domingo. Claro. Y Alexis, por último, te quería preguntar, ¿cómo observás y ves el panorama de lo que van a ser los cruces del absoluto? Con mucha expectativa. La verdad que es un campeonato hermoso, muy lindo, creo que el más esperado por todos, pero como te dije anteriormente, no tenemos que perder, no tenemos que mirar más allá. Lo más importante que tenemos nosotros ahora es el domingo, creo que estamos todo el mundo enfocado a ese partido que va a ser muy durísimo, muy importante para nosotros, más que todo que jugamos en nuestra cancha. Así que estamos 100% concentrados en lo que viene. Te quería preguntar, Alexis, con respecto, en el caso de que Rivadavia obtenga el triunfo el día domingo y gane la final, ¿tendría que jugar una finalísima con el ganador de la apertura? ¿Así sería? Así es, exactamente. Así es el reglamento, el mismo del año anterior. Perfecto, perfecto. Bueno, para también que la gente tenga ese dato, porque hay veces, sabiendo todo el movimiento deportivo que hay, y además, hay veces que se mezcla el absoluto con estos encuentros, estas fases, ¿no? De jugarlas en el final. Y, bueno, para ampliar un poquito el panorama, algunos lo saben, otros no, y es por eso para recalcarlo. Claro, exactamente. Así que, bueno, lo esperamos a toda esta noche, ahí a poder presenciar y ver, disfrutar un poquito de fútbol, y obviamente lo esperamos a todos el día domingo, que comience el partido a las 4 de la tarde en nuestra cancha. Perfecto. Bueno, te agradezco la atención, Alexis. Sabemos que, digamos, estás en un momento un poco complicado, pero te agradecemos la disponibilidad, y gracias por dar toda la información del rojo. No, no, por favor. Muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Bueno, te agradecemos que tengan una excelente jornada, Alexis. Saludos. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Que anden bien. Bueno, así lo tuvimos al preparador físico del Club Rivadavia, de cara con respecto al encuentro de esta noche, ante Belgrano de Córdoba, un partido amistoso. Y de cara también, el rojo que se va preparando para lo que va a ser el encuentro del domingo, partido de semifinal, contra el Atlético de Villas.